6 intervenciones Arranca Krull, termina Kaos Y se lo damos en 3, 2, 1, bátense Hace mucho tiempo que no eres complicante Ponerte contra mí es un acto humillante ¿En serio va a ganarme? Con las que pensaste anoche Las que daron de Alicante De pensadas con una pensada Pero para hacer eso puedes retirarte Anda que no se le ha olvidado Ha venido con el partido argumentos de antes Es que no te conozco Y tengo que mirarte de lo único que he visto Lo que pasa es que eres para el rap Lo mismo que para el museo de Prado un bizco Por último que ponerle un andaluz con la pronunciación un micro Por esto Diana Gen, especutación in vitro A gente como tú me da pena Que se mete por ser de otra tierra A ver si es que tú por decir todas las hechas esta noche Te has dado una carrera Me meto con tu sierra y tu ciudad Con tu personaje Hasta con tu mamá Me meto con lo que quieran en la capital Y si venís aquí decidís murir provincial Y se nota que eso ha sido con... Tanto pero como lo ha hecho así Suponemos que no ha sido pensá Díselo a alguien La base está fatal Y no sé malo que las da de cierre Que solo te entiendo la palabra pensá Porque no hay erre Bastamos por pronunciar si es que tiene ese Es que eres malísimo Y que ganes como gente como tú no lo entiendo Te retiraste tan solo Pa' que poco a poco pase este tiempo Soy mi juego hasta que falta el aliento Esto solo es un puto condimento Está el primer plato Y luego está el resto Esa ha sido mala Pero te gritan todas sus preparadas Eres como una maestra poco docente Porque no eres capaz de mirarme a la cara Última De mirarte a la cara Quinto patrón que me llama preparadas Si cada vez que lo dicen le pagara Tendría una capi y zapas de alta gama Tiempo Lo tenemos Yo también quiero saber que gana A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Krul Un fuerte ruido para acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!